Bueno, la Semana Santa es una de las semanas, llamada también la Semana Mayor, en la cual toda nuestra fe cristiana se vuelca. Es el momento pues en que todos los católicos nos preparamos para la gran fiesta de fiestas que es la Pascua. Iniciamos pues esta Semana Santa con el Domingo de Ramos, en el cual toda la gente trae sus ramitos para alabar al Señor, recordando la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, antes pues de ser crucificado. Esta Semana pues inicia el Domingo, este próximo Domingo y concluye con la fiesta de Resurrección, el Domingo que también da la entrada al Tiempo Pascual, que concluye 50 días después con el Domingo de Pentecostés. Indudablemente que como es tiempo de vacaciones, pues mucha gente acude a ver a sus familias, pues si alguna gente sale de vacaciones, pues aproveche justamente ese tiempo de vacaciones en el lugar donde vayan a estar para vivir o asistir a los servicios que ofrece la Iglesia, pues para que la Semana Santa pues no pase así como en blanco. Desgraciadamente pues sí es así, mucha gente sufre accidentes, pues deseando que Dios los cuide, pero también que ustedes se cuiden. Sabemos lo que no debemos hacer cuando vamos en familia, manejar con precaución, no tomar y cuidar pues a la familia porque Dios nos la encomienda a cada uno de nosotros y somos responsables de ellos, de lo que nos pase. Tengan cuidado pues con esta situación.